Hola amigos, este video es para todos los amigos que tienen trailers altas Es un video de como ahorrarse espacio con las estructuras Como ven las tengo allá arriba, acomodadas Y lo que usé son dos tablas 2x4 Esta es una, ahí está la otra Y se sujetan de orilla a orilla con estas piezas que las pueden comprar en la MENARS Se ven, fue de orilla a orilla Yo puse 4, 1, 2, ahí está 3 Y la de atrás 4 La verdad ya tengo mucho tiempo, 3, 4 años y no ha pasado nada gracias a Dios Y si me he ahorrado muchísimo espacio para no traerlas a los lados Espero que les sirva este video a todos los que tienen trailers altas O si lo quieren usar en sus trailers no hay problema Nomás si deben tener cuidado con la cabeza Cuando estén cargando y descargando Y ya nomás yo las deslizo Ahí están las Espero que este video les sirva Saludos de su amigo Israel Mayorga desde Michigan, Sonido Wolverine Saludos de su amigo Israel Mayorga desde Michigan, Sonido Wolverine Saludos de su amigo Israel Gracias.